Los productores agropecuarios se emplazaron a los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa a dictaminar y poner en conocimiento del plenario un proyecto de ley para hacer más justo y equitativo el cálculo del impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto a la propiedad, basado en la plataforma de valores por zonas homogéneas que intentan las municipalidades, fundamenta el cálculo del impuesto en la ubicación del terreno por encima de otros factores. Mientras tanto, la propuesta de los productores en el proyecto 18.070, denominado Ley para la Preservación del Uso Agropecuario de los Terrenos, incluye el uso agrícola de la tierra como un factor indispensable para determinar el valor de una propiedad. Lo único que buscamos es justicia tributaria para el sector productivo. Nosotros no solo estamos conscientes, sino que nos sentimos obligados a contribuir al desarrollo del país y al desarrollo de los pueblos, pero este impuesto de bienes inmuebles es confiscatorio para la agricultura. Nosotros estamos proponiendo una modificación que es ley para la preservación del uso del sector agropecuario. Con la plataforma de valores por zonas homogéneas que proponen las municipalidades para cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles, se obliga al dueño de un cafetal o de otra actividad agropecuaria a pagar lo mismo que un hotel o un condominio, por ejemplo, porque no consideran en el cálculo el uso de la tierra, dijo don Guido Vargas, presidente de la Junta Directiva del ICAFE. De parte del gobierno ha habido las intenciones y el respaldo, pero el apoyo fuerte, directo no lo hemos nosotros recibido. En la Comisión de Agropecuarios esto no camina, este es un proyecto que ya ha pasado por toda la parte de trámite y la subcomisión de agropecuarios no lo ha dictaminado. Nosotros esperamos que esto se dictamine pronto para que eso vaya al plenario, sea discutido y se convierta en ley de la República. Los productores agropecuarios confirman que si se aprueba el proyecto 18.070 que ellos propusieron a la Asamblea Legislativa, las municipalidades recibirían tres veces más recursos que con el sistema anterior, sin condenar a la quiebra a los agricultores. El proyecto 18.070 se encuentra en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Los agricultores afirman que la falta de compromiso de la Comisión y la presión de los diputados municipalistas lo tienen frenado. De prevalecer el valor sugerido por el sistema actual, sin tomar en cuenta el uso de la tierra, se castiga económica y socialmente a las actividades agropecuarias. Es una reforma al revés, afirman los productores.